. Saluden. Saluden a la cámara, pues. Si quieren, nos vamos a dar un camaro ya. Va. Mirame. Ah. Cuán gente agarramos ahora. Es blanco, en el blanco andamos. Todos son blancos. Aquí esta precioso. Muy, muy bonito. Dejo última de tamarindo. Si, allá hay mucha gente. Y aquí esta más bonita. Solo que vosotros, nuestro amigo. Gracias. Y hasta podemos poner las sillas acá. No, ya las voy a ir a traer yo. No, me voy a ir a la piscina. ¡Asco! Saluda a la cámara, Franco. Decid hola. Hola. ¿Quién le vas a mandar saludos? ¡Mam! 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 Saluda a la cámara, Franco. ¡Mam! 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 ¡Mam!